Ya, autores. Sobre circuito y al pate de EGP. De plata de 4 veta. Adelante 4 veta. Estamos con hoy un X2 de la A7 de Santa María por interior. X1 y Enrique González. X1. Y esta pregoción para conozco. ¿Por lo que? ¿Por lo que? ¿Por lo que? ¿Por lo que? Arriba, todos son de la que? ¿Por lo que? Arriba, todos son de la 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 que? No sé por qué me voy a hacer así No sé por qué me voy a hacer No sé por qué me voy a hacer No sé por qué me voy a hacer así No sé por qué me voy a hacer así No sé por qué me voy a hacer así No quiero sentir No sé por qué me voy a hacer así No sé por qué me voy a hacer así